¡Uff! ¡Madre mía! Hoy es viernes, viernes 27 de noviembre y estamos en Black Friday. Probablemente una de las fechas más icónicas de todo el año. Sé que muchos de vosotros estáis como espectadores, observáis toda esta situación, lo único que nos dais cuenta de todas las cosas que pasan, algunos de vosotros seguramente sí, pero sí que es verdad que llegan estas fechas y nos damos cuenta de que de repente la cantidad de publicidad en YouTube aumenta, de repente la cantidad de anuncios por vídeo aumenta, de repente te metes a Instagram y cada día en cada influencer ves historias promocionando cosas. Como que se ocurre un fenómeno que ya después de los años se ha visto normal pero que realmente ocurre por un motivo en concreto. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Quiero hablar acerca del fenómeno de Black Friday y sobre todo quiero hablar acerca de estas fechas de ventas, por qué se hace, cómo se hace esa estrategia de Black Friday para que se pueda hacer el máximo de ventas posible y cuál es el sentido y el contexto detrás de todo esto que yo creo que os puede parecer muy muy interesante. Así que nada chicos, vamos a darle caña al día de hoy, me he despertado pronto, he meditado, ahora quiero hacer un poco de formación que ya os contaré todo esto un poco más adelante y nos iremos a trabajar, así que nada, no me voy a enredar más y vamos a darle caña al día. Let's go. Es época de Black Friday, eso significa que es época de darle caña a la publicidad. Y eso es algo que se ha valorado así siempre y es algo que incluso se ha creado, yo a veces pienso que realmente se ha llegado a crear el calendario de eventos a nivel de festividades, a nivel de todo esto, principalmente por las épocas de marketing y épocas de ventas, más que por las épocas de tan bonitas como parecen, guay que es la Navidad, etc, etc, etc. Como que todas las fechas se han creado por un porqué y ese porqué tiene bastante que ver con poder generar nuevos descuentos, poder generar nuevas eventualidades para poder poner la excusa de venderles más. Bueno chicos, estamos aquí trabajando por la mañana, ¿vale? Ya hemos hecho todos los que tenemos que hacer hoy. Y precisamente estoy aquí con mi colega Álvaro, que ahora os lo presentaré bien, es una auténtica máquina. Estas son personas que a lo mejor no son influencias súper famosos, pero que yo le tengo un respeto increíble por las cosas que hacen su día a día. Y bueno, aquí tengo a Álvaro que quiero aprovechar para presentarlo por aquí. Antes de todo, ¿vale? Tengo que decir que a mí me presentaron a Álvaro, me dijo, tienes que conocer a este tío porque es el rey de la productividad, en sus huecos libres se escucha podcast, no sé qué, ¿sabes, no? De este rollo, tío. Demasiado, demasiado seguro. Quiero, para que conozcáis un poco Álvaro, básicamente, aparte de haber sacado ya carrera de ADE, está estudiando derecho a distancia, también está estudiando chino, tiene algún proyecto entre manos y luego encima tiene un proyecto que le hace mucha ilusión y que es el que quiero compartir con vosotros, que me parece una chula de proyecto y cuéntais un poco de historia de cómo nace el proyecto y eso, y para que la gente sepa. Bien, pues mira, ahora estoy con un proyecto que se llama Carmen de Art, ¿vale? Que es básicamente mi pareja, siempre le ha gustado la pintura, el arte en general y eso, y ahora desde hace aproximadamente un añito, algo del estilo, casi desde cuarentena, pues he empezado a pintar, empezó a pintar cuadros, ¿vale? Nos hacía pues de cuarenta por treinta, que son tamaños así, hasta cuadros igual de hasta cien por cien. Y eso, empezó a producir, a pintar y ahora mismo pues estamos ya con redes, dándole visibilidad en tiendas y eso. Está queriendo hacer algo que parece un hobby, realmente es un hobby, realmente de su pareja, pues él como tiene esta vena de emprendedor, de querer sacar proyectos adelante, dice, coño, para dedicarle el tiempo a un proyecto que no me llena tanto, vamos a hacer que el hobby de mi pareja sea realmente una profesión y que pueda realmente vivir de ello. Y me parece algo súper guay, os dejaré todas las redes sociales y todo abajo en la descripción, así como a la web, echarle un vistazo. Y sobre todo eso, que está empezando ahora, y esa visibilidad que le pueda dar, es realmente una gran ayuda. Así que nada, si lo pasas por Instagram de Carmen de Art y poco más, aquí tenéis al galico, que seguramente lo veréis mucho más en el canal. Eso está, vamos. Seguro. Seguro. Hola. ¿Puedes un montón? Sí. ¿Qué tal estás? Bien, de sobra. Llega más. ¡Estás grabando! ¿Qué te estoy grabando? Es que idiota. ¿De qué voy? Salvas a la gente, eh. Hola. ¿Qué has hecho? ¿Qué tal hoy? Bien, muy bien. A primero no he ido, porque él propio no estaba, porque es un mal dado positivo en coronavirus. Así que he ido luego a segunda, y muy bien. Genial. ¡Sakia Bale! ¡Ah! Cuéntales lo que has comido, cuéntale. ¿Dónde me ha llevado? para bajar un momento vale chicos estábamos dando un paseo por el centro comercial y yo quería un sitio pues decente normal y la super pesada vamos a mcdonald vamos al mcdonald vamos a mcdonald Estaba todo reventado porque porque el verdad que claro otro concepto que tienes que saber hacen estos eventos así esporádicos a lo largo del año para que se llenen los sitios para que todos para que encima un viernes por la tarde como puede ser hoy que es un día que se compra un montón es esto lleno entonces claro yo también parezco tonto y bueno ahora vamos a comer fuera y vamos a comer al centro comercial como está reventado todo no me puedo comer en ningún lado la única opción era el mcdonalds así que hemos tenido que tirar por ahí no es la mejor de las citas pero bueno y para dar el paso y para alimentarnos es suficiente y también es algo 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 especial no es algo normal ahora para la parte de yo como persona a la cual utilizan para una campaña de publicidad es una locura vale la cantidad de propuestas que hay la cantidad de de promociones que hay que subir y por eso estáis viendo todos constantemente de estrellas un montón de gente promocionando y es porque es una muy buena época ahora mismo para facilitar esa venta es como que la mentalidad de la gente cambia en estas semanas y tiene la mentalidad de que ahora mismo es normal comprar y a lo mejor otras épocas no es tan normal comprar entonces aprovechadas marcas para hacer ese empujón ahora porque saben que la gente tiene la mentalidad de venga me da igual gastarme 100 euros me da igual gastarme 50 me da igual gastarme lo que sea porque como saben que está bien de precio pues lo hacen así y de esta manera pues aprovechan a comprar lo que antes tenían ganas de comprarse lo veo bien lo veo mal lo veo ético no lo veo ético lo veo totalmente normal y algo totalmente correcto porque al final pienso que todas empresas son servidoras de alguna forma a la gente les sirven a través de productos felicidad a través de servicios lo que sea y si eso hace que y si esto facilita que esa transacción se realice y que a lo mejor y que al final esa energía que tú creas me la pases a mí me parece algo positivo sinceramente parece algo que es bastante positivo y que ayuda bastante a la gente no Vale chicos esto es parada obligatoria por lara siempre tiene que hacerlo Mira que hay otro han puesto nuevos hola les creo mira fijaros chicos lo que tengo que subir ahora espera para Groove Beach la promociono ahí está jorge está más cuadrado el cabrón que yo que sé y si os fijáis he hecho promoción ahora mismo otra iniciativa más para promocionar los auriculares y por ejemplo lo que han hecho ha sido han sido creativos y han dicho vale aparte del descuento habitual que va a ser radical para diferenciarme del resto de las marcas lo que se me ocurrió es hacer una tarjeta que se llama black card para que al que le toque entre los pedidos que se hagan hoy en black friday se regale una de estas y lo que conlleve será que todos los productos que haya habido en la tienda de Groove Beach se los regalen y luego encima los próximos productos que salgan de por vida van a ser gratuitos bueno a ver si encuentro yo ahora las cositas de navidad y bueno chicos ya es el día siguiente le ha salido hace unas cuantas horas ya y quería concluir este vídeo comentando un poco pues todo este fenómeno que por un lado haciéndose un poco de retrospectiva si que lo veo una buena fecha si que lo veo una fecha que es buena para la economía en general porque aunque parezca que nos están intentando sacar el dinero de nuestro bolsillo por todos lados en parte lo veo positivo porque al final si la economía se mueve si la economía está en movimiento si el dinero pasa por bolsillos a todos en definitiva indirecta o directamente nos va a ir mejor luego también obviamente las marcas no pierden dinero en black friday por supuesto que no hay mucha gente que se piensa ostia pero es esto cuando en yo que se media marca hay un 80% de descuento o un 50% de descuento están perdiendo dinero obviamente no hacen estrategias de subidas de precio incrementales antes de llegar a ese black friday hacen estrategias de márgenes hacen estrategias no todos los productores aplican lo mismo porque no todos tienen el mismo margen de ganancia hacen lo que sea para que pueda darle un margen positivo a lo mejor si que lo reducen un poco pero el margen va a seguir estando ahí y por supuesto que este black friday lo que hace es un impulso total por la economía y por ejemplo para que sois una idea empresas como gym shark vale en épocas de black friday el año pasado subió un video ben francis el fundador que vendieron mas de 3 millones de productos en 2 días osea que es una autentica barbaridad y a esto es a lo que me refiero estas locuras que puedo llegar a conseguir el black friday pero sobre todo estas locuras que puedo llegar a conseguir en la mentalidad de la gente yo nunca estoy dispuesto a comprar cosas pero de repente al friday se me va la olla y me gasto mas de 100 euros en una tienda mas de 200 euros en una tienda o mas de 300 euros y no lo compras por ahí osea que son actos que no haríamos en un día normal pero por el hecho de tener la excusa de black friday que esta bien de precio todo en principio si que hago estas decisiones entonces es como muy extraño todo y es algo que me sorprende realmente el acontecimiento que se da sobre todo psicológicamente en la gente hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado un montón si quieres que hable mas de estos temas de este estilo dadle un pedazo de like a este video suscribios al canal estamos a punto de los 120.000 suscriptores asi que vamos a por todas y nada chicos no me quiero enrollar mas os vigilo os veo a la próxima y haz el cambio adios 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 adios